Yo les bendiga a todos hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor Cuántos queremos darle una alabanza al Señor, pero de verdad que salga de nuestro corazón Porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y si queremos gozarnos pues tenemos que cantar Tenemos que darle lo mejor al Señor lo que traemos para Él Yo les voy a invitar que abran su corazón, su mente y de verdad gócense Porque toda la honra es solo para nuestro Señor Voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a dar inicio al servicio Padre Celestial, gracias Señor porque nos has dado la oportunidad de estar hoy aquí Señor Para darte Señor lo que tú mereces Señor, que es toda honra Señor Recibe Señor la alabanza de tus hijos Señor, que sea de tu grato Señor Te ruego Señor que todos aquellos que están enfermos Señor, que están en casita mi Dios Que tú los levantes Señor con tu poder, ahí donde están ellos Señor recibe Señor su alabanza Padre Santo Gracias Señor por los que estamos aquí Señor, porque a pesar de todas las cosas que están sucediendo hoy en día Tu mano Señor ha estado Señor con nosotros Padre y no nos has abandonado ni nos has dejado Señor Gracias por tu infinito amor y misericordia Señor En el nombre de tu hijo amado Jesucristo Señor te damos honra y honor como tú lo mereces Amén ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? Amén ¿Cuántos están listos para alabar al Señor, al Rey de Reyes? Amén Vamos a alabarle y vamos a nuestras manos, nuestras voces para exaltar al Señor ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso Amén El Rey de Gloria, al Rey dekeit, al Rey de la Salmación door IPichte y nos has dejado a hacer malna Su amor también perdetando al Señor, nuestro positions para alabtar,单 Mister El Rey de la Salmación door passe a большой времitabilidad El Rey de la Salmación hadestro charge veis dem superficie Y nos asombra con maravillas El Rey de la Salmación «Canto este hombre» El Rey de la Salma Wij中 Él es que iba a hacer malnamada El Rey de la Salmación del Evangel yells Sobre el Rey de la Salmación medio y nos ha espacio ator pasando religión Perfecto en su amor Dígale Señor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí ¿Cuántos están agradecidos Por lo que el Señor ha hecho nuestras vidas? Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Dígalo muy fuerte Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias Señor Gracias Señor Por lo que has hecho A esta vida Señor Por eso estamos aquí Señor Para adorarte Señor Para declarar que tú eres digno Y mereces la honra y la gloria Jesús Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Worthy is the Lamb who was slain Worthy is the King who conquered the grave Worthy is the Lamb who was slain Worthy, Worthy, Worthy This is amazing grace This is unfailing love That you would take my place That you would bear my foe You laid down your life That I would be set free Jesus, I sin you for All that you've done for me Thank you Jesus For what you have done in our lives Thank you Lord For giving us the freedom Lord, for saving us Thank you Jesus For your grace And give us a fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Amen Amen Good morning Brothers and Sisters How many believe our God Is a good, good Father? Amen Oh, I heard a thousand stories What they think you're alive But I heard a tender whisper Loving the dead of night And you tell me that you're pleased That I'm never alone You're a good, good Father You're a good, good Father It's who you are It's who you are It's who you are It's who you are And I'm loved by you It's who I am 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 Oh, I've seen many searching for answers Far and wide Far and wide But I know It's who you are It's who you are It's who you are And I'm loved by you So I am, so I am, so I am You are perfect in all of your ways 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 Oh, I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. Oh, you're a good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, it's who you are, it's who you are. Amén. 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 Sing how perfect he is. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. You are perfect in all of your ways. Thank you Father for the love and the mercy that we show you. You are perfect in all of your ways. We are here to adore you with all our hearts. Te adoramos Jesús. Dígale Señor, Señor estoy aquí para cantarte con todo mi corazón. Para darte una adoración que te agrade a ti Jesús. Dios. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria 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 Sea la gloria, sea la honra y el poder Santo, 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 santo eres tú Dígale al Señor que Él es santo Santo, 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 santo eres tú Una vez más dígale al Señor que Él es santo Santo, 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 santo eres tú Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Usted se merece la gloria, Jesús Usted se merece la honra, Señor Jesús Porque tú eres santo, tú eres digno Te adoramos, Jesús We worship you, Jesús Because you are holy, holy, holy You are God We praise you, Jesús Gloramos, Jesús Gloramos, Jesús Gloramos, Jesús Te adoraré, te adoraré Aquí estás obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Díganle Señor que Él es milagroso Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Señor Señor, aunque no podamos ver Sabemos que usted Sabemos que usted está orando En cualquier situación Señor Creemos que usted sigue siendo Un Dios que hace milagros Que hace proezas Que usted abre camino Donde no lo hay Que usted cumple las promesas Y que usted es luz en tinieblas Y por eso estamos aquí Porque usted es el que se merece La honra y la gloria Y a Jesús Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás Obrando Siempre estás Siempre estás Obrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Even when I don't see if you're working Even when I don't feel if you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't see if you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Waymaker, miracle worker, promise keeper Guide in the darkness, my God, that is who you are Waymaker, miracle worker Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, my God, that is who you are Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, my God, that is who you are Así eres tú 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios Tenemos un Dios que no solo es poderoso, es todopoderoso Un Dios que no solo tiene conocimiento, tiene todo el conocimiento Un Dios que tiene todo el control, porque Él es Dios Padre te damos gracias, te honramos, denle ese aplauso al Señor Gracias Señor Y como tú nos bendices, queremos nosotros tener parte Que esa bendición Señor se traduzca en nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras misiones, nuestras promesas Porque Señor tu bendición es sobreabundante Recibimos para dar, somos bendecidos para bendecir Y damos con alegría para tu causa, para tu obra Para que este Evangelio siga siendo predicado aquí y en otros lugares Gracias Señor por el privilegio que nos das En el nombre de Cristo Jesús Amén Miren lo que dice Proverbios 3, 9 y 10 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Así es que honremos al Señor hermanos Con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos Hagámoslo con alegría y con gozo mientras cantamos al Señor en esta mañana En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Forro y siempre You stay the same Shout it out Shout it out If you know He's good Sing it out Sing it out For the Lord is good Shout it out loud You are glorious Shout it out Gloria Amén. Hóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Oh, 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 oh. You are glorious Amén Dios les bendiga en forma especial y abundante ¿Cuántos se gozaron en esta mañana alabando al Señor? Oiga que hermoso verá la alabanza cuando está dirigida al Señor Y le damos al Señor toda la gloria Por lo que Él es, Él es poderoso, amén Y es todopoderoso, que esa es la clave Y es el mensaje en esta mañana Estamos teniendo la serie de los atributos de Dios Anoche predicaba y yo les decía que No podemos amar a alguien que no conocemos Eso es normal Pero usted no puede amar a un hermano mío que viene de Texas Porque no lo conoce, aunque será el hermano del pastor No importa, yo no lo conozco Pero si usted conoce quién es Dios Y sabe exactamente quién es Él Lo que Él es, lo que Él hace, sus atributos, su personalidad, su carácter Usted lo va a amar Porque lo conoce mejor ¿Estamos de acuerdo? Hoy vamos a ver el capítulo 40 de Isaías Un pasaje muy hermoso Y quiero que por favor le dediquemos el resto de este tiempo Para entrar en la palabra Y dejar que la palabra nos hable una vez más ¿Estamos dispuestos? Capítulo 40 de Isaías Y vamos a hablar un atributo importante de Dios Es que Dios es poderoso El gran poder de Dios y el cuidado de Dios El gran poder y el gran cuidado que Dios tiene para su pueblo Mire, los últimos versículos siempre son los más llamativos Y los vamos a leer ¿Qué dice? Versículo 29 al 31 Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene Ningunas Los jóvenes se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en quién A Jehová A Jehová tendrán que Nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Esta es una promesa de las más grandes Que hay en este libro de Isaías Vamos a ver en qué se basa esa promesa Porque nos dice Dios En su palabra que nos va a dar fuerza Y nos va a dar su poder y nos va a cuidar Vamos a entrar en ello en esta mañana Padre Muchas gracias Por esta oportunidad de poder Entrar en tu palabra Gracias Señor Tu palabra es bendición Tu palabra es vida Tu palabra es la revelación Mejor La máxima revelación escrita Que podemos tener De quien eres tú Háblanos a través de ella En el poder del Espíritu Santo Pido que todo nuestro pensamiento Se concentre en ti Nuestra atención se enfoque en ti Porque de ti Señor Hablaremos Y del cuidado que tienes Para con nosotros también Te lo rogamos en el nombre de Cristo Y todos decimos Amén No cierres su Biblia por favor Aunque algunos de los pasajes Bueno van a estar al frente En la pantalla Pero si me siguen su Biblia Puede tomar tal vez alguna nota Que es importante ¿Cuándo se habló esto? Es importante cada vez Que leamos la palabra Más o menos en qué tiempo Fue escrito Y a quien fue escrito Pues se fue en el año Más 710 Antes de Cristo Cuando Isaías Recibió este mensaje De parte de Dios Y se lo transmitió A los habitantes de Jerusalén Cuando ellos estaban siendo Asediados Acosados Rodeados Rodeados Por un Imperio muy fuerte Que eran los de Babilonia Se acuerdan A Nabucodonosor Que después llegó más tarde Pero ya empezaban A sitiarlos Empezaban a poner Sus ejércitos Al Alrededor Empezaron a sentir La presión De que algo Malo venía Algo iba a pasar Y muchos de los judíos Pues dudaban Si Dios Podía guiarlos A la liberación O cuidar de ellos En el futuro Eso es muy normal Cuando uno siente El peligro Siente Temor Ahorita que está La variante Del coronavirus Delta Se siente Preocupación Por eso este mensaje Tiene mucha importancia Hoy Porque es para nosotros Hoy Es aplicable Para hoy Ahora la promesa Que empieza Isaías De hecho Todo el capítulo Es hermoso Pero el Versículo 11 Dice una promesa Como pastor Dios Apacentará Su rebaño Y con su brazo Llevará los corderos Y en su seno Los llevará Los pastorará Suavemente A las recién Paridas A los pequeños Habla de una promesa Y acabamos de leer La otra promesa Que Dios da esfuerzo Alcanzado Así es que Este pasaje Está en medio De dos promesas Quiere decir Que lo de en medio Es importante Que lo entendamos ¿Me quieren seguir Por favor? Mire El poder Inigualable De Dios Es real Porque Dios Es todopoderoso ¿Está conmigo? De eso no hay duda Dios tiene Todo el poder Y aquí En este pasaje Vamos a ver En qué manera Y en qué áreas Dios muestra Su poder Versículo 12 Dice que Dios Entre los dioses No tiene comparación Dice el versículo 12 ¿Quién midió las aguas Con el hueco De su mano? Y los cielos Con el palmo Y con tres dedos Con todo el polvo De la tierra Y pesó los montes Con balanza Y con pesas Los collados Oiga aquí Hay un tremendo Contraste Entre el poder De Dios Y La La flaqueza La debilidad Y lo limitado De los ídolos ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Había ídolos Que tenían que ver Que con las aguas Un ídolo Que lo dedicaban A los mares Otro al cielo Otro a los montes O a diferentes montes Entonces la gente No conocía Más que los ídolos Que le rodeaban Por eso Isaías dice No, Dios Es el que midió Todas las aguas Con el hueco De su mano Y los cielos Con su palmo Sabe que bíblicamente ¿Qué es un palmo? No es la palma Un palmo Según la Biblia Y lo investigué Es de la distancia Del dedo Y más pequeño Hacia el dedo gordo Este es un palmo Pues Dios mide De los cielos Con el palmo Con lo que abarca Su mano Mide los cielos Así es la grandeza De Dios Para tomar una idea ¿No? No literalmente Que Dios va a extender Tiene una manota Tan grandota Pero está hablando De una manera Descriptiva ¿Verdad? Ningún otro Dios Se puede comparar Con el Dios De la Biblia Ninguno Ahora si avanza Conmigo El versículo 13 Habla del Que Dios Posee Todo el conocimiento ¿Quién enseñó Al Espíritu de Jehová? Y mire Aparece con E mayúscula El Espíritu Habla del Espíritu Santo El Espíritu de Jehová ¿Quién enseñó Al Espíritu de Jehová O le aconsejó Enseñándole? ¿A quién pidió Consejo Para ser Avisado? ¿Quién le enseñó El camino De juicio? O le enseñó Perdón ¿Le enseñó La ciencia? O le mostró La senda De la prudencia? Son preguntas Retóricas Son preguntas Que Dios Está haciendo Como para hacer Pensar A los judíos Al pueblo De Dios A los creyentes En la grandeza De Dios Aquí Declara Que Nunca Hay nadie Dios Le ha enseñado Algo A Él Al Espíritu De Jehová Él posee Todo el conocimiento En inglés Dice He's All-Knowing Él tiene Todo el conocimiento Él sabe Lo de ahorita Lo del pasado Lo del Futuro Sin ningún Problema Porque Él tiene El conocimiento Así lo declara Hermanos La escritura Mire Romanos 11 34 Dice Y es también Una pregunta Dice Romanos 11 34 Porque ¿Quién Entendió La mente Del Señor Del Señor ¿Quién fue Su consejero? Fíjese? ¿Quién entendió La mente De Dios A quien Dios Tuvo que Consultar Para ser Sabio Tener el Conocimiento Pues nadie ¿Verdad? Porque Dios Es la fuente De conocimiento Ahora Quiero Quiero que Se fije Bien Esto tiene Mucho que ver Con la aplicación Que vamos a llegar Al final A Dios Nadie le aconsejó Al Espíritu De Dios Nadie le dio Ayuda Para que Conociera Pero viene Algo importante Y bueno Que al final Vamos a llegar A aplicarlo En el versículo 15 16 Y 17 Habla de la Grandeza De Dios Que es Inexorable Es inexplicable Dice He aquí Que las naciones Le son como Una gota De agua Que cae Del cubo Y como Menudo polvo En las balanzas Le son Estimadas Gracias Con una ¿Qué más sigue Diciendo? Dice que He aquí Él hace Desaparecer Las islas Como polvo Ni el líbano Bastará Para el fuego Ni todos Sus animales Para el sacrificio Como nada Son las naciones Delante de él Y en su comparación Serán estimadas A menos En menos Que nada Y que Lo que No es Que grande Nuestro Dios Esa es la Grandeza de Dios Tiene una Grandeza Incomparable No hay Comparación Jeremías Lo reafirman 10-10 De El libro De Jeremías Dice Masquehubá Es el Dios Verdadero El Dios Vivo Y el Rey Eterno A su ira ¿Qué sucede? Tiembla la tierra ¿Y qué más? Y las naciones No pueden Sufrir Su indignación Es decir No hay nadie Que pueda Resistir El poder De Dios El poder De Dios Es sobre Todas Las naciones Dice usted Amén Ese es el Dios De la Biblia Ese es el Dios Incomparable Su grandeza No tiene medida Es el Dios Que cada vez Que nos reunimos Cantamos De su grandeza Hablamos De su poder Declaramos Cantando Quien es Nuestro Dios Isaías 17 3 Añade un poquito Sobre la grandeza De Dios Diciéndolos Lo siguiente Los pueblos Harán estrépito Como derruido De muchas aguas Pero Dios Los reprenderá Y huirán lejos Serán Ahuyentados Como el tamo De los montes Delante del viento Y como el polvo Delante del torbellino Hay naciones Hermanos Que se pueden Jactar De una Economía fuerte Hay naciones Que pueden hacer Mucho ruido Pero mire Con lo que está pasando Con los contagios Que no respetan Fronteras Las naciones Están teniendo Que echar mano De sus reservas Y de su dinero Que tienen acumulado Para poder crear Vacunas Y pagar Y gastar Mucho dinero En guardar A su gente A su país A su población Quiere decir hermanos Que Dios demuestra Su grandeza Aún Sobre los pueblos Y las naciones Poderosas Eso es nuestro Dios Su grandeza Ahora En el versículo 18 Al 20 Habla de que Dios El creador No se puede sustituir Con nada De lo creado Dios ha hecho La creación Nada de lo creado Puede ocupar Su lugar Mire lo que dice ¿A quién puede ser Semejantes a Dios? ¿O a qué imagen Le vas a comparar? El artífice Prepara una imagen De talla El platero Lo extiende Extiende el oro Lo funde En cadenas de plata El pobre Pues escoge Para ofrecerle Madera Que no se apolille Se busca Un maestro Sabio Que le da Una imagen Que talla Que no Que talla Y que no se mueva Eso es lo que hace El hombre Formar Cosas de lo creado Para tener una representación Visible De una deidad Jeremías 10 Del 3 En adelante Dice Porque las costumbres De los pueblos Son vanidad Porque el leño Del bosque Cortaron Obra de manos De artífice Con buril Buril es un instrumento Que usan En la carpintería Con plata Y con oro Lo adornaron Con clavos Y martillo Lo afirmaron Para que no se mueva ¿Por qué? Porque ellos No pueden Hablar Dice el versículo 5 Son llevados Porque no pueden Andar No tengas temor De ellos Porque ni pueden Hacer el mal Pero tampoco Pueden hacer el bien Porque no tienen Poder No hay Fíjese bien No hay semejante A ti Oh Dios Grande eres tú Y grande Tu nombre Empoderío Grande es nuestro Dios Y grande es su nombre Empoderío Que grande es Dios Esa grandeza de Dios Es inigualable Definitivamente Los ídolos No se pueden comparar Con el Dios Verdadero Porque son nada ¿Verdad? Ahora vamos a otra parte Donde Pablo Ya en el Nuevo Testamento Predicándole a la gente De Atenas Les dice La misma verdad Pero en otras palabras Hechos 17 29 Dice Siendo pues Linaje De Dios O creados Por Dios No debemos De pensar Que la divinidad Sea semejante A que Oro Plata Piedra Escultura De arte De arte O Alguna imaginación De hombres Aquí el apóstol Pablo Hermano Está estableciendo De forma clara La verdad De que si Todos los hombres Somos Creación De Dios Es imposible Que nosotros Podamos comparar O considerar A otro Igual A un ídolo Creado Como a Dios Es imposible Que lo creado Se compare Con la creación Vaya conmigo Al versículo 21 y 22 Y ahorita Le voy a decir Porque estoy siguiendo Versículo Por versículo Porque es muy interesante Lo que Dios Quiere enseñarnos En esta mañana Versículos 21 y 22 Hace la pregunta O preguntas retóricas También que dice No sabéis No habéis oído Nunca se los han dicho Desde el principio Acuérdense que Dios Le estaba hablando A un pueblo Que conocía a Dios La ley fue dada A ese pueblo A sus padres Entonces Dios Les estaba Haciendo memoria De algo que ellas Sabían No habéis oído No habéis sido Enseñados Desde que la tierra Que la tierra Se fundó Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Cuyos moradores Son como langostas Él extiende los cielos Como una cortina Los despliega Como una tienda Para morar Así como extiende Uno una carpa Cuando va a acampar Allá al monte Cuando va uno A una área De picnic Así Dios Establece O extiende Los cielos De esa forma Tan sencilla Mire Salmo 104 Versículo 2 También describe La soberanía De Dios Y el poder Que Él tiene Sobre la creación Mire el Salmo 104 2 dice Te has vestido De luz Y como de una vestidura Extiende los cielos Como una Cortina Cuando Dios Dice O declara O se describe Hermanos La misma idea Dos o tres veces Es porque está hablando De algo que es algo Verdadero Algo real Algo que tenemos Que entender Y Dios Nos dice Que Él Su grandeza Sobre su creación Su soberanía Es grande Tan grande Es el poder De nuestro Dios Vamos a la A la parte Del 23 Al 24 Está ahí conmigo Isaías 40 23 Al 24 ¿Qué dice? Y Él convierte Nada A los poderosos A los A los que gobiernan La tierra Los hace Como una cosa Vana Como si nunca Hubieran sido Plantados Como si nunca Hubieran sido Sembrados Como si nunca Su tronco Hubiera tenido Raíz En la tierra Tan pronto Como sopla En ellos Dios Lo seca Y el torbeíno Lo lleva Como una Hojarasca ¿Qué nos habla Aquí? Que Dios Es supremo No solamente Sobre la creación Sino Sobre los seres Humanos Y sobre Los poderosos Definitivamente Esa es La Supremacía De Dios Job 12 21 Reafirma Lo mismo Y dice Que el Señor Cubre Con Desprecio A los Príncipes Y expone La vergüenza De los Poderosos La misma idea En alto Vuestros ojos Y mirad Las cosas Que Dios Ha creado Cuando levantamos La mirada Especialmente En la noche Volteamos a ver El cielo ¿Qué es lo que Miramos? Las estrellas Los astros Que Dios Ha creado Que dice Que Él las saca Cada noche Poéticamente Verdad Las estrellas Están ahí De día No las podemos Ver Y Él Cuenta Su ejército Así como Un general Sacaba Sus soldados Y pasaba Lista Que nadie Faltara Así Dios Tiene Su creación En orden Bajo Su control Dice Que a Todas Ellas Que La llama Por su nombre Y ninguna De ellas Que Faltará Tal Es la Grandeza De su Fuerza Y el Poder De su Dominio Yo que usted Le diera Un aplauso Al Señor Esa es la Grandeza Del Poder De Dios Esa es la Grandeza Que el Señor Muestra Verdad Definitivamente Él Cuenta Él Saca Él Cuida Él Tiene Cuidado Exacto De cada Una De las Estrellas Mire Aquí empieza El cuidado De Dios A manifestarse Ponga Mucha Atención Él 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 Mantiene Todas Las Cosas Creadas En su Orden Él Tiene Cuidado Que Ninguna Falte Ya de la Creación A la Humanidad A los Poderosos A las Naciones Dios Viene Revelándose Y luego Ya llega A su Pueblo Vea el Versículo Siguiente El 27 La Necesidad Del Pueblo Aquí vamos Entrando La raza Humana Y nosotros Los Creyentes ¿Por qué Dices Oh Jacob Y Hablas Tú Israel Mi Camino Está Escondido De Jehová Y De mi Dios Pasó El Juicio ¿Qué es lo Que estaba Diciendo Aquí Hermanos Que Algunos Estaban Creyendo Que Dios Los había Ignorado Que Dios No se Estaba Preocupando Por Ellos En el Presente Y Tenían Dudas De Que Si Dios Los Podía Cuidar En el Futuro Viendo Lo Que Estaba Pasando Viendo Los Ejércitos De Babilonia Que Ya Estaban Acosándolos Empezaban A Sentir Duda ¿Qué Va A Pasar En El Futuro Hermanos Lo Mismo Está Pasando Hoy En Día Mucha Gente Se Pregunta ¿Qué Va Pasar En Dos Tres Meses ¿Qué Va Pasar Si El Delta Dice Que Se va A Transmitir Más Rápido Se Está Transmitiendo Más Rápido Pues Hoy Es El Momento De Escuchar Lo Que Dios Quiere Hablarnos En Esta Mañana Me Fui Casi Todo El Capítulo Hermano A Propósito Para Que Veamos Que La Promesa El Cuidado De Dios No Se Basa Nada Más Por Decir Un Versículo Se Basa En El Poder De Dios Mire Si El Dios Creador Que Sustenta Todo Con Su Inmenso Poder ¿No Cree Usted Que Es Capaz De Fortalecer De Cuidar De Proteger Y De Sostenernos Eso es Lo Que Dios Les Estaba Diciendo A Través De Isaías Si Dios Gobierna Si Dios Es Soberano Si Dios Tiene Todo Si Aún Las Estrellas Dios Las Cuida No Se Pierden No Chocan No Falta Ninguna Como Dios No Nos Va Cuidar A Nosotros Entonces Si Ya Vamos A Entrar Al Pasaje De La Promesa Con Que Cierra El Capítulo 40 El Cuidado De Dios Vea Lo Que Dice Se Basa En Su Poder Eterno Vaya Conmigo El Versículo 28 Que Dice Hace Otra Vez La Pregunta No Has Sabido No Has Oído Que El Dios Eterno Quien Es El Dios Que No Cambie Hermanos El Dios Que No Cambie El Dios Eterno Los Judíos Tienen Hasta La Fecha La Historia Más Rica Que Cualquier Otro País Nosotros El Mes Pasado Fuimos Allá A Michoacán Y Conocimos La Estatua De Morelos Un Guerrero 50 Metros De Altura Nos Fuimos Hasta Arriba Y Muchos Que Fue Un Libertador Pero Murió Se Acabó Los Judíos No Tienen Héroes Nacionales Hermanos Los judíos No Tienen Caudillos Que digan Pues este fue el que nos libertó Acá fue el que peleó la guerra Saben que su historia es la más rica porque empieza con Jehová es Jehová es Dios y terminará con Dios Desde el principio tienes que acordarte que desde el principio Él es eterno es el que creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance habla de su poder habla de su fuerza habla de su Conocimiento 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 de su medicina de su huis Ahora vamos a ver su misericordia en ayudar su compasión versículo 29 lo vuelvo a repetir con ustedes Entonces Él es el que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que, no sé si lo ha leído bien, yo toda la semana he traído este pasaje, algo que descubrí que está ahí entre líneas, ¿sabe qué? Que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, ¿qué quiere decir eso? Usted no me puede multiplicar un dólar, hacerlo ocho o diez si no lo traigo en la mano, si no le doy para que compre algo, pues aquí Dios dice yo multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna fuerza, Quiere decir que entonces las fuerzas que va a recibir esa persona cansada, necesitada y afligida no van a ser fuerzas de Él, van a ser las fuerzas de Dios, de Dios viene la fuerza porque nosotros no tenemos, De Dios viene la capacidad porque nosotros estamos limitados, porque nosotros nos cansamos, porque nosotros disminuye la fortaleza física, a Dios no se le acaba, Dios no tiene límites, Dios no se hace más viejo, Dios no se hace más gruñón y repelón, Dios sigue siendo Dios eternamente y para siempre, amén, gloria al Señor por ello, la ayuda y la fuerza vienen de Dios y no de la persona en necesidad, Mire la reina Valera actualizada, ese versículo dice y Él aumenta el poder al que no tiene vigor, Él aumenta el poder porque el poder y el cuidado vienen de Dios, Hay una promesa que respalda un pasaje paralelo es Jeremías 31, 25 que dice el Señor porque yo daré satisfacción, satisfaré en futuro Al alma cansada y sacaré a toda alma entristecida, usted está pasando por tristeza, Dios promete en futuro, no sabemos si es un futuro próximo, inmediato, pero Dios si le promete que Dios le va a dar descanso a su alma, Le va a dar gozo a su espíritu si se siente entristecido, Él si Dios lo promete cuidar y darle fuerza hermanos es porque Él tiene el poder y el deseo para hacerlo, Él es misericordioso para hacerlo, en otras palabras hermanos Dios puede y Dios quiere, diga conmigo Dios puede y Dios quiere, Él tiene la misericordia para hacerlo, finalmente el versículo 30 y 31 dice, su cuidado para los que esperan en Él es este, que los muchachos se flaquean, se cansan, La comparación con la mayor vitalidad en la vida son los jóvenes pero pueden flaquear, caer, pero los que esperan en Jehová tendrán que nuevas fuerzas, Levantarán alas como las águilas, otra versión dice que se podrán rejuvenecer, Las plumas se les podrán caer para tener un nuevo plumaje y agarrar fuerza renovada o fuerza, una vida nueva, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Gloria al Señor, porque no le da un aplauso a Cristo por lo que Él, a Dios por lo que Él promete. Pero esto es para los que esperan a Jehová, para los que esperan a Jehová, son los que pueden pedir y experimentar la grandeza y el poder de Dios, Tener fuerzas, nuevo ánimo, nueva vida, los que esperan en Jehová podemos comprobar en nuestras propias vidas hermanos, Que el poder y el cuidado de Dios son reales y son para nosotros hoy en día, ahora aquí voy a aterrizar el mensaje, Aplicarlo teniendo una aplicación teológica, es decir, cómo es esto que el Antiguo Testamento se dice, Cómo se cumple con nosotros hoy, bueno esta es una gran verdad hermanos del Antiguo Testamento, Este es uno de los pasajes más hermosos del Antiguo Testamento de Isaías 40 y está conectada esta promesa Con la que Cristo nos hizo en el Nuevo Testamento, la promesa de impartir su poder, su ayuda y su cuidado por medio del Espíritu Santo, Eso es algo grandioso, porque, porque Cristo antes de irse nos prometió que no nos iba a dejar solos, Él dijo no los voy a dejar huérfanos, lo dijo claramente no los voy a dejar huérfanos, Yo le daré a otro Consolador que estará con vosotros por siempre, es decir, ese poder de Dios, Esa ayuda de Dios, Dios la iba a mandar a través de su Espíritu Santo, El tiempo se cumplió, Dios mandó a su Hijo, vino el Mesías prometido, Pero una vez que Cristo vino, Él dijo yo me voy, pero no los voy a dejar abandonados, No sé si está ahí en los otros versículos, yo vendré a vosotros, Es más, Cristo reafirmó esta promesa en Lucas 24, 49, Él dijo he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, Hermanos ese poder que se escribió allá en Isaías 40, Todo en un pasaje, Dios lo hace realidad, diciendo ese poder se los imparto a ustedes, Jesús dijo no se vayan, es más el mismo evangelista Lucas, Repitiendo textualmente en su Biblia con letras rojas aparece en cualquier escritura, Ahí en Hechos 1, 8 que dijo, repitiendo las palabras de Jesús dijo, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿Quién? El Espíritu Santo y me van a ser testigos, No solamente en la ciudad de Jerusalén, Ni en Judea solamente, Sino que en Samaria y hasta lo último de la tierra, El poder, el cuidado y la ayuda de Dios hermanos, Son por medio de su Espíritu Santo para nosotros hoy, Están a la disposición nuestra hoy, Dios mandó a su Espíritu y no es un Espíritu que viene y se va, No es una influencia, no es una experiencia, El Espíritu Santo es una persona, Ya lo vimos la semana pasada, La semana pasada vimos que tanto el Padre, El Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, Son coeternos, son co-creadores, Comparten todo, no hay ninguna distinción o disminución, Dios mandó a su Espíritu para que nos cuidara y nos diera de su poder, Ahora tal vez usted esté diciendo, Pastor sí, pero lo repitió muchas veces Dios o Cristo o el libro de los hechos, Para poder testificar que el Espíritu Santo era más que todo para evangelizar, Para compartir, pues déjeme decirle que Efesios 4.30 no lo limita nada más para una cosa, Dice que es para vivir una vida diaria, Llena del poder de Dios para servirle y para honrar a Dios todos los días, Yo necesito el Espíritu Santo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, Los viernes, los sábados, todos los días necesito el Espíritu Santo para vivir una vida de poder, Una vida que me cause ánimo, entusiasmo vivir y gozar, ¿Por qué? Porque ese poder de Dios, ese cuidado de Dios, Dios lo canalizó, Dios lo conectó para el Nuevo Testamento a través de su Espíritu Santo, Y mire, ese es algo glorioso, porque tenemos una promesa doble, Dios nos da la fuerza y el Espíritu Santo nos da el cuidado y el poder, Combinado nosotros no tenemos por qué batallar en creer que Dios es bueno y sabio Y Él proveyó para nosotros su poder, ese poder que nosotros no podíamos entender, Esa sabiduría, ese conocimiento de Dios que nadie le pudo dar y que nadie le pudo aconsejar, Es a través de su Espíritu Santo, Jesús dijo, Él, el Espíritu hablará de mí y le recordará las cosas, Él nos santificará, Él nos ayudará, Hermano, así es que esta promesa de que Dios nos da fuerza está vigente, No se quedó allá olvidada en el Antiguo Testamento, No se quedó allá para lo del tiempo antes de Cristo, Esta promesa es para hoy, Dios sigue dando fuerza al cansado, Dios sigue multiplicando las fuerzas de parte de Él al que no tiene ninguna, Dios nos da el poder y el cuidado porque el Espíritu Santo es cuidador, Es guiador y es consolador, ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, tenemos una doctrina tan rica, Tenemos una bendición tan completa, No podemos cerrar, no podemos darnos por vencidos, En esta última etapa de la historia de la humanidad antes de que Cristo venga, Necesitamos saber que Él sigue dando fuerza, poder y cuidado, Es a través de su Espíritu Santo, ¿Quiere ponerse de pie? Gracias a Dios, Dele gracias a Dios conmigo por esta palabra, A mí me impactó, Esta es una de las promesas más fuertes, De las realidades más grandes que podemos experimentar de Dios, Él es tan vasto, Pero de lo que Él es, Él nos imparte, Él quiere, Él puede, Él desea impartir de su poder y su ayuda a su pueblo, Cierre sus ojos, Gracias te damos Señor por tu palabra, Gracias Señor, Vivimos en una era de tanto trabajo, ¿Cómo necesitamos ese descanso? ¿Cómo necesitamos Señor, Esa fuerza y ese poder que vienen de Ti? Lo necesitamos hoy más que nunca, ¿O nos rejuvenecemos Señor en Ti? ¿O podemos morir? Tú no deseas lo último, Tú quieres lo primero, Gracias por la oportunidad de hablarnos a través de Tu palabra, Vamos a hacer dos cosas en esta mañana mis hermanos, Si alguien está aquí con sus ojos cerrados, Cansado por el pecado, Que se encuentra lejos de Dios, Que se encuentra distanciado, Es más que no conoce la salvación de Dios, Que es lo más precioso, La salvación de Cristo, Que solamente Dios da, Yo quiero abrir un momento para que si esa persona, Que nos escucha o que está aquí presente, Necesita venir a Jesús, Que tenga la oportunidad de hacerlo, Hoy es el momento, Vuelvo a repetir, Si estás cansado, Pero el cansancio espiritual es por tu pecado, Esta mañana, En esta hora, Dios quiere salvarte, Dios quiere alcanzarte, Y si tú estás aquí, Levanta tu mano, Si es, Si se identifica esta primera oración o invitación, Levanta tu mano ahí donde estás, No hay fórmulas mágicas o espirituales, Dios lo que quiere es que nosotros nos conectemos con Él, Y sepamos quien es Él, En primer lugar, Y esto es clave, Con sus ojos cerrados, Primeramente, Admite, Admite, Que tú eres un pecador frente a un Dios Santo, Nuestra condición es clave entenderla, Todos hemos pecado, Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, Sin Cristo estamos condenados, Hay que admitir, Hay que admitir la realidad, Pero también, Hay que nosotros arrepentirnos, El arrepentimiento tiene que ser de corazón, El arrepentir es cambiar de rumbo, Es decirle al Señor de corazón, Perdóname, Si tú quieres dile perdóname Señor, Perdóname, Ven a mi vida, Perdóname, Te he ofendido, Me he revelado, He caminado lejos de ti, Lo reconozco, Por eso te pido perdón, La otra cosa es que, Necesitamos poner, Nuestra confianza total, Y nuestra fe, En lo que hizo Cristo, En ese sacrificio, En ese sacrificio, Que Él hizo en nuestro lugar, Y dile conmigo, Yo acepto ese sacrificio, Yo recibo, Yo lo creo, Yo lo apropio, Yo lo tomo, Yo lo valoro, No tenías que morir, Pero moriste por mí, Gracias Señor, Gracias, Valoro ese sacrificio, Gracias Señor, Perdóname, Y ayúdame a caminar, En esta nueva vida, Con el poder de tu Espíritu Santo, La última cosa que el Señor nos dice, Es que tenemos que tener, Frutos dignos de arrepentimiento, Si me amáis, Guardad mis mandamientos, Ama al Señor, De aquí en adelante, Proponte, Amar, Conocer a Dios, Personalmente, Y esta iglesia, Siempre te dará la bienvenida, Para ayudarte, En tu caminar con Cristo, Gloria a Dios, Al final podemos hablar, Con personas que hayan hecho esta oración, Y usted que está aquí mi hermano, Levante sus manos, Y adora conmigo al Señor, Y dígale Señor, Gracias, Porque si yo estoy cansado, No tengo por qué andar, Buscando ayudas externas, No tengo que voltear alrededor, Tengo que levantar las manos, Y mi mirada hacia el cielo, Porque de arriba viene la ayuda, De arriba viene mi socorro, Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra, Mi socorro viene de arriba, Porque toda dádiva y todo don perfecto, Desciende del Padre de las luces, De arriba viene la bendición, Del Dios que mora sobre las estrellas, Y que las cuida, Es el mismo Dios que me cuida a mí, Y ese mismo Espíritu, Que gobierna el universo, Y que se mueve, Es el mismo Espíritu, Que está a mi lado, Y dele gracias a Dios, Levante sus manos, Y dele gracias Señor, Gracias, Gracias Espíritu Santo, Gracias porque no estoy solo, En la lucha, No estoy solo, No estoy abandonado a la muerte, A la suerte, No estoy abandonado al destino, Estoy bajo el Dios, Que cuida y que guarda, Todo lo creado, El Dios que tiene cuidado, Aún de las estrellas, Que a todas ellas, Las mantiene, Las guarda y las nombra por nombre, Es el mismo Dios que está conmigo, Es el mismo Dios que es real, Es el mismo Dios que ha prometido, Darme fuerza, Levantarme y que le pueda conocer, Que le pueda amar, Sobre todas las cosas, Con sus manos levantadas, Con sus manos levantadas, Dígale Señor gracias, Gracias por tu Espíritu Santo, Gracias por tu Espíritu Santo, Gracias perdóname, Si lo he entristecido, Perdóname si lo he descuidado, Pero hoy entiendo, Que tengo que regresar, A lo original, Tengo que regresar, A las sendas, De santidad, A las sendas antiguas, Al modelo que tú nos has dejado, A la manera tuya Señor, En el nombre de Jesús, Ahí donde está usted, Dele la gloria al Señor, Ahí donde está usted, Dígale gracias Señor, Gracias Señor, Te adoro, Te adoro, Gracias Espíritu Santo, No eres una fuerza, No eres solo una bendición, Eres, La bendita persona, Tercera de la Trinidad, Levante sus manos, Dígale gracias Señor, Reciba fuerzas mi hermano, Mi hermano reciba la fuerza, Que necesita, Reciba la fuerza, Que usted y yo necesitamos, Reciba esa fuerza de Dios, Gracias Señor, Gracias mi Señor, Jesús, Vamos a levantar nuestras manos, Y decirle, Gracias, Gracias Padre, He dado tu palabra, Gracias Señor, Lo mejor que he podido, Gracias mi Señor, Tú danos de tu poder, Danos de tu presencia, Danos de tu espíritu, Cada día, Gracias, Gloria, Gloria, Gracias Señor, Si Jesús, Gracias mi Señor, Jesús, Ahora que se escuchen las voces, Gracias, Gracias, Gracias Señor, Gracias Señor, Gracias Señor, Gracias Dios, Aleluya, Gracias Jesús, Gracias Señor, Gracias Señor, Amén, Cultiva esta relación, Porque la bendición de Dios, No es solamente cuando estamos aquí, Lleves esa bendición, Y esa presencia de su espíritu, Cuando está trabajando, Cuando está orando, Cuando está leyendo su Biblia, En su casa, O donde usted acostumbre, Dígale, Yo necesito de ese espíritu, No está limitado, Al momento de la reunión, De domingo, Está a nuestra disposición, Todo el tiempo, Que Dios me los bendiga, Que Dios me los guarde, 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 Que Dios me la que Dios le guarde, Que Dios me lo guarde,